La enfermedad más temida por el hombre puede ser prevenida con una alimentación adecuada. La combinación de ejercicio físico y el consumo de determinados alimentos puede evitar su aparición. La enfermedad más temida por el hombre puede ser prevenida con una alimentación adecuada. La enfermedad más temida por el hombre puede ser prevenida con una alimentación adecuada. La enfermedad más temida por el hombre puede ser prevenida con una alimentación adecuada. La enfermedad más temida por el hombre puede ser prevenida con una alimentación adecuada. La alimentación es clave en la prevención del cáncer según la medicina. Un 25% de los casos tienen relación directa con una mala dieta. Estos son algunos alimentos que reducen el riesgo de padecer cáncer y que deberías incorporar a tu dieta. Las manzanas contienen dos tipos de compuestos que inhiben el cáncer. Los flavonoides y los ácidos fenólicos. Ambos pueden proteger el daño celular. Ya sabéis lo que dice el refranero. Una manzana al día mantendrá al doctor fuera de tu vida. El brócoli contiene sulforafano, un compuesto vegetal que se encuentra en los vegetales crucíferos y que puede tener propiedades anticancerígenas. Una mayor ingesta de este tipo de vegetales, como el brócoli, está relacionada con un menor riesgo de cáncer. Deberías incluir el brócoli en tus comidas, pues contiene agentes anticancerígenos como magnesio, cumarinas y alcaloides y mucha vitamina A. La zanahoria está relacionada con un menor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Comer zanahorias reduce el riesgo de cáncer de estómago en un porcentaje de más de un 25%. Si comes zanahorias, tendrás menos posibilidades de padecer cáncer de pulmón. Es una importante fuente de betacarotenos, un fitoquímico que ayuda a la prevención del cáncer de pulmón en personas no fumadoras. La canela es muy popular por sus enormes beneficios para la salud. Además de reducir el azúcar en sangre y aliviar las inflamaciones, estudios de laboratorio con animales han descubierto que puede ayudar a bloquear la propagación de las células cancerosas. De 2 a 4 gramos de canela es lo que deberías incluir en tu dieta diaria, pues puede ser beneficioso para prevenir el cáncer. Además, te ofrece otros muchos beneficios. El aceite de oliva es otra maravilla que nos ha regalado la naturaleza, que está repleto de beneficios para la salud. Varios estudios demuestran que a mayor ingesta de aceite de oliva, mayor probabilidad de protegerte contra el cáncer. La cúrcuma es una conocidísima especie, cuyas propiedades mejoran enormemente la salud. Su ingrediente activo tiene efectos antiinflamatorios, antioxidantes y anticancerígenos. La curcumina es efectiva para desacelerar el crecimiento de las células de cáncer de pulmón, de mama y de próstata. De 1 a 3 gramos al día es la dosis recomendada. Los tomates tienen un compuesto llamado licopeno, que es el responsable de su color rojo, así como de sus propiedades anticancerígenas. La ingesta de tomates puede reducir significativamente el riesgo de cáncer de próstata, según diversos estudios. De 1 a 2 raciones de tomate al día es lo recomendado. El componente activo del ajo es la licina, un compuesto que ha demostrado que elimina las células cancerosas, en múltiples estudios. El consumo de ajo se asocia a un menor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Las personas que comían mucho ajo, así como frutas y verduras, tenían muchas menos probabilidades de desarrollar tumores. Los ingredientes del té y del café pueden protegerte ante toda una variedad de tipos de cáncer. Sus antioxidantes son muy efectivos contra el cáncer endometrial. El té verde es tremendamente efectivo para prevenir el cáncer de próstata. Pero ojo, las bebidas muy calientes pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer en el exófago. El calcio de los productos lácteos puede neutralizar los posibles carcinógenos, en especial aquellos que se encuentran en las carnes procesadas. Además, hay estudios que parecen demostrar que quienes beben leche tienen menos probabilidades de ser obesos, algo muy importante para evitar el cáncer. Pues un peso saludable puede prevenir la aparición de éste. Consumir a diario un puñado de nueces proporciona una gran cantidad de vitamina E, derivados del azufre, magnesio y fitoestrógenos, que reducen el riesgo de padecer cáncer de mama. Los frutos rojos ralentizan el crecimiento tumoral gracias a sus propiedades antioxidantes, que inactivan los puntos en los que los carcinógenos se unen al ADN. De todos ellos, los arándanos son los más eficaces. El salmón, así como otros pescados azules, como la caballa o la sardina, son ricos en vitamina D, selenio y omega-3, que inhiben los radicales libres, intervienen en el metabolismo de los estrógenos y disminuyen la proliferación celular, por lo que son unos extraordinarios aliados en la lucha contra el cáncer, en especial de colon, próstata y mama. Los cítricos contienen importantes cantidades de aicaloides que inhiben la unión al ADN de agentes cancerígenos. Las naranjas, el limón o el pomelo son tus aliados. El vino es un alimento que mantiene una relación muy compleja con el cáncer, pues la comunidad médica no se da puesto de acuerdo. Pero el vino contiene etanol y polifenoles que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular, así como resveratrol que reduce el riesgo de padecer tumores intestinales. Ya lo sabéis, nunca se sabe cuándo el bicho pueda atacarte, pero si lleváis una alimentación saludable y hacéis ejercicio con regularidad, tendréis menos probabilidades de padecer un cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!